La Cosecha de Rueda Y además un gusto que se haga este encuentro tan importante para el sector productivo que hoy exporta la mayor cantidad de productos al exterior. Sin lugar a dudas, Libres va a ser muy beneficiado en muy poco tiempo con obras realmente fantásticas. Bueno, en general nosotros lo que estamos trabajando con el gobernador es en avanzar en la planificación que teníamos previsto para el paso de los Libres. Tiene que ver con ejes centrales que van a apoyarse fundamentalmente en la idea de que se puedan hacer cosas que puedan servir para generar fuentes de trabajo. Toyota está avanzando en la posibilidad de planificar una central logística como la que tiene en Porto Alegre. En Porto Alegre recibe los productos argentinos que son la Toyota Hilu y la SW4 y podría hacer paso de los Libres el lugar donde reciba todas las importaciones de lo que se fabrica en Brasil como es el etio y el corola. Por otro lado, se está trabajando ya en una audiencia para definir el traspaso del aeropuerto a paso de los Libres por parte del gobierno nacional y el gobernador haría allí un trabajo de restauración de él mismo para que pueda ser utilizable para el transporte aéreo. Estamos trabajando ya en la posibilidad de la aprobación de una ley que va a permitir a los capitales privados también hacer algunas inversiones, que puede ser una base fundamental para el segundo puente internacional de paso de los Libres que hace falta y que puede también darle la salida a todos estos productos que se pretenden trabajar en el nuevo parque industrial y en la zona de actividades logísticas. Eduardo Alejandro Vizky, de aquí en adelante, ¿qué va a hacer? ¿Va a estar en Libres? ¿Va a ir solamente los miércoles a la capital provincial? ¿Va a recorrer los barrios? ¿Se va a estar volviendo a encontrar con mucha gente que lo aprecia muchísimo y que por allí, por razones de trabajo, no lo podía ver? Bueno, mi tarea a partir de ahora tiene que ver con la legislatura, pero la verdad es que estamos trabajando en equipo con el gobernador en muchos aspectos, en varios lugares, en casi toda la provincia, por lo tanto hay una demanda importante también de tiempo para ello, pero por supuesto que ahora al ser legislador eso me va a permitir estar mucho más presente en paso de los Libres, así que la idea es empujar con mucha fuerza estos proyectos y estar mucho más en los barrios y demás, así que la idea es que en Libres me puedan aprovechar un poco más en este tiempo que uno puede tener más tiempo y buscar la vinculación con los libreños para saber lo que están pensando, lo que están queriendo, cuáles son sus sueños, cuáles son sus problemas y buscar allí ser un canal, un conductor para que esas cuestiones puedan ser resueltas en algunos casos y esos sueños puedan ser llevados a la práctica.